qué pedro rocheros aquí tras un vídeo para el canal un vídeo me ha hecho más de objeto para toda la banda gente y te muestro cómo funcionan todos los eventos de esta agenda semanal 28 de septiembre del 2021 gente te muestro todos los objetos en full hd eventos gente para que no te pierdas nada de esta nueva agenda hermano y gente como estás viendo ya estamos en lo que es el nuevo free fire más gente el cual sinceramente se ve demasiado épico que era considero que puedes adornar lo vi demasiado padre crea que ojo con ese hermano está muy que tengo gente épico este lo vibro el cual considero que si está muy muy bueno primer margen de pero ya veremos más adelante cómo es que rinde el juego me necesitas una partida o un pdp hermano porque si alentan mucho ese dólar en el caso mío pues creo que seguir en el free fire normal hermano pero para el lo vigente para iniciar un vídeo considero que si está muy bueno gente y también por iniciación aquí en free fire más gente en tu correo te hará lo que es una cajita de regalo que es esta cajita que están regalando por free fire más gente el cual tú cuando entres a tu a tu juego normal de free fire normal no te dan este correo con esta cajita hermano únicamente eso dan a las personas que tengan descargado free fire más que la que así que ya lo sabes hermano y todavía faltan más regalos pero eso seguirá más adelante que están dando hermano y nada gente ahora sí vamos a toda esta agenda semanal crack cuando hermano comenzamos con el día miércoles que recuerda que siempre subo los vídeos un día antes de que salga el juego así que hoy gente hoy a las 10 de la noche llega a las nuevas cajas los portadores gente recuerden que esta grosa salió en lo que es el arma royal genera viene con otra arma pero ahora en forma de cajas gente para que puedas comprar con diamantes y así llevarte de manera permanente de las dos gente o si no de manera temporal crack y bueno que era continuamos con el día jueves hermano el día juego tenemos eventos de recarga alta argente el igual llega a esas cajas de muerte recuerde que viene el día de halloween viene el día de muertos en noviembre gente octubre así que activo con nuestro hermano y también tenemos descuento en la mascota de vestión gente que regalaron de hecho en un evento de garena pero ahora gente llega en descuento para que puedas adquirir la más barato con menos diamantes crack gente como es de costumbre el día de viernes vendría siendo el día top el cual llega el lanzamiento oficial del pastel de noche hipnotizante gente se pase el de que la considero que si está bien si está bonito y recuerden nuestro hermano el pase el anterior no tuvo descuento eso quiere decir que este pase el de si va a tener descuento recuerden que la temática que lleva gana ya hace como cinco o seis meses gente es que es un pase el descuento sí y uno no este pase el de que está ahorita actualmente el que parece como pantera gente 2.0 no va a tener descuento y éste si va a tener descuento así que pendiente con eso era sinceramente es un paciente muy completo me gusta considero que vale la pena y más que ese hermano es que tiene en otra mano vean y ese moti hermano ojo la tortilla que era que el emote si está muy padre gente igual a skin de hombres y mujeres considero que están muy chulas muy épicas o con esa caja de muerte hermano de de aladino crack ojo con los premios secundarios hay del pelo gente ojo muy bien que la considero que está muy padre muy completo este super pase élite hermano bueno gente tenemos el día sábado también otro día top de esta semana gente y vamos a ver el nuevo evento la nueva ruleta mágica cráneo tóxico hermano el cual considero que está más o menos gente de un 10 le daría un 67 no es un traje que utilice todo el tiempo que era quizá en la ruleta mágica que todo el mundo conoce cómo llegaron todas las armas evolutivas y esa es la ruleta mágica hermano que sale de un giro de 9 diamantes y 1 de 19 diamantes hasta ahí si me sale bien sino pues también que no empezó ya no pienso invertir tanto en skin gente que no voy a utilizar mejor inviertan en armas porque recordemos que el juego se ha vuelto un poco pay to win y de que tenga mejores armas gente por lo general son los que ganan cualquier combate de hermano pero bueno este skin gente considero que está más o menos crack si la voy a sacar como te dije no creo nada más dos tiros lo voy a dar y pero bueno eso sería por el día sábado crea y bueno crea que por último y no menos importante tenemos el día lunes el evento de recarga el vampiro gente cuál te podrá llevar esta mochilita que está épica hermano ese perfil ese banner gente y ese maquillaje crack pero considero que aquí lo único más importante sería la mochila hermano no sé que ustedes que piensen esa mochila que era un evento de recarga y que había llegado hace mucho recuerden que últimamente van a empezar a salir cosas de halloween cosas de monstruos cosas de maquillaje así como que de vampiros y cosas así hermano porque recuerden que ya llega lo que es el mes de octubre noviembre que es mes de los muertos mes de halloween etcéter mano así que hermano yo sería todo por esta agenda semanal y que era siempre hermano te agradezco que te quedes al final del vídeo hermano deja tu poderoso y rico la gente comparte con tus amigos gran y déjame en la caja comentarios qué tal te pareció free fair max